Vamos a leer la siguiente noticia, dice destruir la democracia para ocultar la corrupción. Efectivamente, destruir la democracia para ocultar la corrupción de su mujer, de su hermano y de toda la corrupción que está directamente acribillando al Partido Socialista. Bueno, destruirla, para ocultarla no, o sea, ocultarla, más que ocultarla, dotarse de la impunidad. Estos tipos lo que buscan es la impunidad, vas a ver. Hay un juez que se le ha ocurrido pensar que hay que mantener el principio de que todos somos iguales ante la ley y está investigando, instruyendo una causa, una investigación, lo que sea, a propósito de una señora que se llama Begoña Gómez, que da la casualidad que es la mujer del presidente del gobierno y han ido por él a deshuello. Van a por él a descalificaciones a hominen en los medios del Partido Socialista a todas horas, en la cadena SER. Todos los voceros del Partido Socialista mediáticos han dicho de todo de este pobre juez. Han dicho de todo, se ha metido en su vida privada. Le han descalificado de todas las maneras, menos lo que es la instrucción y los hechos, o el análisis de los hechos, que no han entrado para nada. Han dicho directamente que es un bulo. Pero han ido a por él y van a por los jueces. Y además van a intentar hacer un escarmiento con este juez para que todos los demás tomen nota. Es decir, nos han quitado, los que tienen ir a por la justicia, ni más ni menos, ya han quitado, ya se han cargado el principio de igualdad ante la ley con la amnistía y ahora van a por el otro elemento que queda, que no es institucional, pero que es fundamental, que es la prensa, la libertad de prensa. Exactamente.